bueno pues ahorita vamos para puente sillas aquí en el salto durango miren nada más la belleza aquí estamos en puente sillas pero aquí es puente sillas no puente sillas cuando tú compraste margarito estaba muy barato aquí así la adictiva andy pues miren nada más miren nada más vídeo bueno pues ya está ni modo salimos en el vídeo y vamos a tomar una foto de esposa y yo pero ya salimos en el vídeo miren nada más ahí como dice margarito ahí la adictiva grabó aquí perdón grabó la adictiva un vídeo bueno pues aquí estamos queridos amigos en puente sillas durango miren nada más la belleza aquí traigo suelto donde ahí como cual camino irás a brincar cada piedra así van a decir que qué raro porque ando con sudadera pero lo que pasa es que está haciendo un frío aquí en puente sillas pueblo nuevo durango miren aquí para que lo vean está a punto de llover miren nada más qué bonito estar para acá que bárbaro así que pues lo que el 22 pues compró año de casado por eso más que nada salimos mi esposa y yo y pues a ver qué pasa saludos qué pasó le agarró la lluvia sí pero todo salió bien pues aquí estamos en pero como pues de puente sillas nuevo nuevo durango aquí ahorita hicimos una toma desde otro ángulo allá hay personas que al parecer están pescando allá vamos a ver si le damos acercamiento allá se miran los los de estos amarillos yo no miro bien porque no me puso los lentes pero bueno aquí vamos a darle una vueltecita miren nomás nos agarró la lluvia no 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 se vino más fuerte el agua que bárbaro se vino más fuerte y el día allá al fondo detrás de que el salón de eventos o cabaña de eventos no podemos porque o sea porque se vino más fuerte el agua y nada más como le hacemos la única forma de cruzar son las piedritas y ahorita van a inundar las piedritas y escuelas mira nada más se bajaron las nubes a ver espérenme a ver espérenme allí ahí están las nubes miren los que alcanzan a verlas se bajaron está tronando macizo miren wow muy recomendado por favor vengan para acá pero nada más que no hagan caso al que el día que dice que no va a llover no le hagan caso si alguien dice que no va a llover no le hagan caso a margarito quien irá ahí por el carro el chapulín colorado nos contamos con mi astucia corriendo por los carros allá están los carros allá se miran los carros vamos a ir por ellos oye viene otro nido Que traenle, que traenle Wow